Que me cura las heridas y perderte es un error, que no aguantaría yo Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando las penas la pillé Ahora mi tata, ven y yo nami, quería en esta nami, duco A mi que jee, suficiente placa, ven bien y nangas y nangas Ya acabo pa ti, pa ti, solta Ay tata, take me away Mi calla no da ser bj Ay 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 Tu la que como Se embor me da batatei, prime en tijelo pero a boa fei El comenzamento tu gusta con Se queda con paciente na me love, mami Da mi corazón da papi aqui Que es así, a babota es un error Ay 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 ay